Saludos de su familia del Distrito Escolar de Santana. Desde su casa quiero recordarles que estamos aquí con ustedes. Somos su equipo de enlace de familia y comunidad. Queremos recordarles que estamos aquí para servirle a usted. Hemos reunido recursos de la comunidad para apoyar a nuestras familias a mantenerse seguras y saludables durante el COVID-19. Estos recursos comunitarios están disponibles para usted, nuestros estudiantes, familias, amigos y comunidad. Su equipo de enlace de familia y comunidad del Distrito Escolar de Santana se compromete a continuar apoyando a nuestros estudiantes, personal, familias y comunidad. Somos mejores juntos. Mantengámonos físicamente nuestra distancia para la seguridad y la salud de nuestra comunidad, pero conectémonos. Vea usted mismo todos los excelentes recursos que hemos reunido para usted. Llama a nuestra línea de recursos SUSD FACE al 714-558-5677 o visite nuestra página de recursos comunitarios. También les pido completen el censo porque todos contamos y al ser contados nos aseguramos de recibir todos los recursos y servicios que nos merecemos. Gracias y que estén bien.